Exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, presenta escrito para entrega voluntaria que juez decidirá en las próximas horas. Exministra de Finanzas, Rocío Tábora, tendrá su audiencia inicial el lunes 20 y se espera que juez conozca resultados de evaluación médica hecha por Medicina Forense. Defensa de Axel López defiende utilidad de hospitales móviles, pero técnicos de CESAL desnudan falencias y carencia de repuestos por no existir en el país. Luis Redondo y diputados de Libre dejan entrever retorno a sesiones presenciales con suplentes en lo que sería una nueva violación a la ley, advierten diputados de oposición. Redondo revela que PSH fue una plataforma para llegar al poder y manifiesta admiración por Carlos y Mel Zelaya, además de agradecer la lealtad de Libre, su nuevo partido afín. Honduras posee la segunda canasta básica más cara de Centroamérica y consumidores piden a Freddy Cerrato que les diga el mercado donde compra más barato. Una costarricense es la nueva presidenta del BCA y anuncia profundas reformas crediticias de gobernanza y transparencia. Crisis en el Bajo Aguán ya deja más de 200 muertes sin que los gobiernos muestren voluntad de querer solventar el tema de tierras, crítica CESPAD. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 17 de noviembre. ¿Cómo te sentís en este momento? Contenta, Renato. Pero calma, calma. Calma, una alegría contenida, ¿verdad? Calma, alegría contenida. Una alegría contenida. Una alegría contenida porque todavía falta un tiempo. Ayer dijimos, vamos a ganarle. Pero por favor, una alegría contenida. Contenida, tranquila. Una alegría contenida. Yo espero que en aproximadamente una hora así estallemos en emoción. Eso es lo que espero yo, pero de momento tranquilos, sabiendo con quién jugamos, con una potencia de la CONCACAF, con la selección de un gran y hermoso país. Un país que tiene mucha influencia cultural en Honduras. Después de Estados Unidos, yo no conozco país que tenga más influencia cultural en Honduras que México. Y sabes una cosa, ¿qué hace la influencia cultural? Es esencia de identidad. Y ellos con su influencia cultural construyen esa identidad de los hondureños. Tenemos que reconocerlos. Tenemos que reconocerlos. Por eso yo siempre he dicho, no es cierto que odiamos a los mexicanos. No, al contrario, admiramos a los mexicanos, a sus artistas, a sus periodistas, a sus futbolistas, menos a los políticos, ¿verdad? Menos a los políticos. Mira que cualquier cosa que dice un periodista deportivo mexicano, aquí la prensa hondureña la resalta. Algunas veces hasta me enojo yo, hasta me enojo. Pero la influencia cultural que tiene México entre los hondureños es enorme. Y entonces, esa influencia cultural hace que construyamos una identidad muy apegada a admirar a los mexicanos en muchas de sus facetas. No los odiamos. ¿Quién dice que los odiamos? Los respetamos, los queremos, los admiramos. Pero que hoy queremos ganar, eso está claro. Está más que claro. A ganar entonces. El partido de fútbol se está transmitiendo por TSI. Por TSI. Ahora, si nos miran 2 millones, 2.5 millones de hondureños todas las noches, yo esperaría que hoy nos estén viendo al menos un millón, ¿verdad? Al menos un millón y me conformo. Y aquí, con nuestro rostro, les vamos a estar reflejando cómo va la selección. En nuestros rostros, en el de Cristina, en el mío, se va a reflejar eso. La noticia del día es presentada por Claro. La alerta de descuentos del Red Week con descuentos de hasta el 40% en planes pospago. La defensa de la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, presentó finalmente petición para una entrega voluntaria cuya decisión tomará un juez en las próximas horas. Mientras espera que el lunes 20 inicie la audiencia inicial para Rocío Tabora. Un nuevo equipo de defensa liderado por la abogada Carla Patricia García Arita acreditó poder como representante procesal de la exministra de la CESAL, Alba Consuelo Flores, a quien dijo presentará una vez que analice el requerimiento fiscal caso hospitales móviles del que solicitó copia para conocerlo previamente. Como ustedes saben, pues tiene casi una semana de estar en actividad. Se nos informa por parte del juzgado de que no está foliado y que hasta el día lunes nos estarán entregando las copias del expediente de mérito. La abogada García Arita no dio pistas sobre la fecha de la presentación de su representada. Requiere, dijo, conocer las interioridades de la acusación para organizar la defensa desde la primera audiencia. Entonces estaríamos a la espera de que nos den las copias el día lunes en horas de la tarde en forma digital para poder hacer el trabajo de análisis y estudio, pero reiterarles lo que les he manifestado el día de ayer, mi representada se va a presentar. A criterio de este analista jurídico, a la ex funcionaria no le queda más salida que enfrentar la justicia con acompañamiento de su equipo legal y con la prueba suficiente para demostrar que no tuvo participación en los hechos por los que está siendo acusada. Como es el ente persecutor de los delitos de acción pública, está en toda la obligación y en todo su derecho de ejercer esa acción presentando requerimientos contra cualquier delito. Ella tiene todo el derecho a establecer una legítima defensa. Antes otro equipo de defensa ofertó la entrega voluntaria de la ex funcionaria, acto que se cayó el pasado lunes 13 debido al rechazo de un recurso de reposición, hecho que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal ve con recelo porque no quiere contarlo como otro ofrecimiento fallido. El comportamiento que han demostrado los imputados en este caso frente al proceso penal hace que el Ministerio Público siga manteniendo su planteamiento que las medidas a imponerse deben ser las limitativas de la libertad. A la hora de la audiencia de creación de imputados, la detención judicial y a la hora de la audiencia inicial, la prisión preventiva. El próximo lunes la abogada García Arita espera recibir copia solicitada de la acusación contra su representada. En esa misma fecha, la ex ministra de la Cefins, Rocío Távora, comparecerá de nuevo para evacuación de la audiencia inicial. La noticia del día fue presentada por Claro, la alerta de descuentos del Red Week con descuentos de hasta el 40% en planes pospago. Este viernes en el programa Frente a Frente, el caso de los hospitales móviles fue abordado bajo dos enfoques. El de la defensa de Axel López, que explica que sí han funcionado, pero se ha estigmatizado y politizado su caso. Y el de los técnicos de la CESAL, que explican que esas estructuras metálicas, si bien son de alta tecnología, no funcionan en el país por el voltaje de energía, las frecuencias y toma corrientes que son europeos y no hay repuestos aquí. Además de presentar problemas sobre la calidad del oxígeno para los pacientes COVID. La adquisición de los hospitales móviles para la mayoría de los hondureños fue un fraude, pero para este abogado debe reconocerse que han dado algunos resultados y si no funcionan en su totalidad es por dos motivos. La dejadez del gobierno que los adquirió y la falta de voluntad de las actuales autoridades para instalarlos porque prefieren usarlos como herramienta política para sustentar la corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández. Un colega que entrevistó a gente de la Secretaría de Salud y a mí me lo dijo, no voy a decir por qué, en esto se guarda, que si había dicho ahí de que esos hospitales no se querían, que simple y sencillamente el Poder Ejecutivo, la decisión era incluso desmantelarlos y que no se iban a poner. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, pues acuérdese de que es un gobierno distinto y yo creo que como política podría ser verdad no involucrarse en nada con cosas del gobierno anterior. De acuerdo con Ávila, la compañía proveedora envió lo que se le pidió, porque los siete hospitales llegaron al país y el tema fue satanizado, ya que en ciudades como San Pedro Sula, Copán o Tegucigalpa, los hospitales fueron instalados. Una realidad que no niegan en el gobierno, pero aclaran que aunque algunos se pusieron a funcionar, no sirvieron para lo que fueron adquiridos. No funcionaron para lo que realmente fueron comprados. Les puedo dar un ejemplo, Tegucigalpa, Tegucigalpa los empezó a utilizar como quirófanos para manejo ambulatorio. San Pedro Sula los utilizó para el tratamiento oncológico, para pediatría también, o sea, todos los pacientes pediátricos llegaban así a su quimioterapia ambulatoria y se iban a su casa. Otros hospitales, como lo comentó el abogado, pues lamentablemente nunca funcionaron. El de Tegucigalpa llegó una parte y uno de los contenedores, pues llegó hasta hace dos meses. Este biomédico cree que la compra de los hospitales móviles fue un golazo que le metieron a Honduras. Explica que el equipo adquirido cuenta con una alta tecnología que no funciona en el país, porque los voltajes de energía, las frecuencias y los tomacorrientes son europeos. Y además, todo lo adquirido no tiene representante en el país que facilite repuestos. Recomienda solo usarlos de forma ambulatoria. Se cortó un niño, lo llevan, ahí costúranlo, y ellos, váyase para su casa. A un asmático llega, le ponen el nebulizador, lo estabilizaron, le hicieron sus recuperaciones, tres recuperaciones y váyase. Pero no para tener a una persona interna ahí adentro, tampoco para hacer una cirugía ahí. La posibilidad de dar soporte de vida a pacientes con problemas respiratorios era otro de los principales problemas, según Gotay, porque el porcentaje y pureza de la calidad de oxígeno solo alcanza un 92% en los hospitales móviles, cuando un enfermo COVID necesita al menos un 98.5%. Lo peor de todo es que para adaptar el equipo médico al país se necesitaría una millonaria inversión. Quiere una inversión exagerada porque hay que comprar variadores, hay que hacer adaptaciones eléctricas y al mismo tiempo el representante, el vendedor, el proveedor de esos equipos no tiene un representante local donde se puedan adquirir esas partes, esos repuestos, si no es llamar a Turquía. Honduras pagó cerca de 47 millones de dólares, es decir, 1.200 millones de lempiras, a la empresa turca Elmed Medical System, a través del empresario Axel López, para adquirir siete hospitales móviles, algunos de los cuales llegaron al país con equipos vencidos o usados, según el Ministerio Público, que también reveló que el precio real de los hospitales es de 26.5 millones de dólares. Un juez de los tribunales de justicia condenó este viernes a un funcionario judicial por el delito de corrupción tras falsificar documentos públicos, informó el Ministerio Público. Se trata de Germán Otoniel Turcios Escobar, quien es secretario adjunto de juzgados y tribunales de letra civil de Francisco Morazán. El funcionario judicial fue acusado de falsificar documentos públicos para favorecer, supuestamente, a una demandada con un desembargo de salario. De acuerdo a indagaciones de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, se corroboró que el oficio que ordenó dejar sin valor y efecto el embargo ordenado en el salario mensual que devengaba la demandada fue realizado por el funcionario del juzgado. Todo ello quedó acreditado mediante un dictamen de laboratorio de criminalística y en diligencias efectuadas en el Departamento de Recursos Humanos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, institución donde laboraba la demandada. El Centro de Derechos de la Mujer, CDM, informó que en los primeros 10 meses del año se contabilizan 341 muertes violentas de mujeres en Honduras, destacando que solo en los últimos tres días de octubre, nueve hondureñas fueron asesinadas en el país. El observatorio del CDM registró al mes de junio como el más violento hasta la fecha con 91 víctimas mortales. En ese mes también sucedió la masacre dentro del Centro Penal de Támara, donde perdieron la vida 46 reclusas. El reporte también señala que los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Olancho, ocupan los primeros puestos donde más se reportan femicidios en el país. En una reciente operación antinarcóticos ejecutada por la 115 Brigada de Infantería del Ejército de Honduras en la comunidad de Magustí, en el municipio de Hualapo, Hualaco, Olancho, se aseguró una vivienda en la que se encontraron 12 sacos conteniendo marihuana más otras tres casas cercanas no habitadas en las que se sospecha se almacena marihuana. Por lo que se han realizado las conversaciones con la Agencia Técnica de Investigación Criminal para poder realizar los allanamientos correspondientes en busca de más evidencia y de esta manera poder completar una operación exitosa más en la lucha contra el narcotráfico. La operación antinarcótico sigue en desarrollo en colaboración con un equipo especializado de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para el allanamiento de las viviendas. Atentos porque después de la pausa comercial, Ana Gisela Sánchez es la primera mujer presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica. Es una dama con amplia trayectoria profesional de nacionalidad costarricense. Hoy fue electa esta profesional de Costa Rica, presidenta del Banco Centroamericano. La primera mujer. La primera mujer. La primera mujer. Orgullo. Hemos tenido la primera presidenta mujer en Honduras, la primera mujer presidenta del BESIE. O sea, vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando en esa igualdad. Pero antes de desarrollar esa noticia, en nuestra nota positiva, artistas y restauradores de bienes nacionales exponen su talento en el marco de una exposición cultural promovida por la Embajada de Argentina en Honduras y la Secretaría de Cultura, las artes y los patrimonios de los pueblos del gobierno de la República. La noticia positiva es presentada gracias a INVESA, con su promoción del año, Navi Fotón, regalos que no te puedes perder. A la actividad se le denomina Argentina Muna Darago. Es una iniciativa de la Embajada de Argentina en Honduras con el acompañamiento de la Secretaría de la Cultura, las artes y los patrimonios de los pueblos que ofrece un espacio para que los artistas emergentes presenten sus obras mediante exposiciones individuales y colectivas. Esos jóvenes, esos hombres, esas mujeres, que quizá por no tener un recorrido extenso, por ser muy jóvenes en su arte, no han encontrado en la palestra comercial donde mostrar sus obras. Esta vez le tocó el turno al artista y restaurador de bienes culturales Emerson Vallen, quien expuso sus dibujos auténticos, espontáneos, donde los asistentes al evento disfrutaron y conocieron el arte plasmado en papel. Para ser muy puntual, esto es lo más honesto de un artista visual, que es el dibujo de primera mano. Es eso tan espontáneo y que se vuelve tan sólido. Pero también en esta exposición participó el profesor de educación artística con orientación en artes visuales, José Luis Reyes, quien presentó sus obras de dibujo como fuente de comunicación de toda civilización para representar sus costumbres, tradiciones, política e historia para dejar legados a futuro. En mi caso es un producto del inconsciente, nada premeditado, donde nos da un reflejo de situaciones personales y mucho simbolismo. Introduzco, por ejemplo, la simbología de la alquimia. En los más de 10 meses que la Embajada de Argentina realizó esta actividad, hubo diferentes representaciones de los artistas, desde pinturas, fotografías, hasta composiciones musicales. Esta exposición estará disponible desde este viernes al 30 de noviembre. La noticia positiva fue presentada gracias a Invesa, con su promoción del año. Navifotón, regalos que no te puedes perder. El precio de los combustibles fue presentado por Banco Popular, el banco líder especializado en emprendedores de Honduras. Al ritmo de música, entrega de reconocimientos y descuentos de hasta el 70%, la Cura Sao celebra 15 años del único y gran Black Friday a nivel nacional. Pues estamos con grandes ofertas a nivel nacional en todas nuestras tiendas, en todos los departamentos, ofertas de hasta un 70% de descuento y sobre todo que también tenemos planes de créditos preferenciales para que puedan adquirir los mejores electrodomésticos, los mejores muebles, las camas, celulares, computadoras, hasta motocicletas también, Flavio. Tenemos en oferta nuestra marca exclusiva AKT a precios increíbles. Los clientes de la Cura Sao pueden disfrutar de la superoferta del Black Friday desde hoy hasta el próximo domingo 26 de noviembre. A partir de hoy vamos hasta el domingo 26, como usted lo menciona, la última semana de grandes ofertas, hemos aumentado ofertas más al portafolio que ya teníamos y hemos hoy definido más planes preferenciales, tasas especiales en los televisores, tenemos una tasa buenísima y además nosotros pues damos el respaldo de la garantía adicional que damos hasta por cinco años. El Black Friday desde la Cura Sao ofrece los mejores precios del mercado y si no cree, compruébelo visitando todas sus tiendas a nivel nacional con un horario extendido de 8 de la mañana a 10 de la noche. La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie eligió este viernes por mayoría de votos a la costarricense Ana Gisela Sánchez Maroto como la nueva presidenta de ese ente crediticio regional y en su primera conferencia de prensa anunció que impulsará cambios profundos en la gobernanza, transparencia y política de financiamiento del Bessie. Yo les puedo ofrecer todas mis capacidades técnicas, mi conocimiento, mi experiencia, mi formación, pero lo que más puedo ofrecerles es la forma ética en la que quiero trabajar, la forma integra y además de rendición de cuentas. Creo que va a ser muy importante para esta siguiente etapa del banco que fortalezcamos controles, que trabajemos en todo lo que tiene que ver con gobernanza, con fortalecer la gobernanza del banco y poder servir a nuestros pueblos de la mejor forma posible. Comentó que el deber del Bessie es financiar a todos los países de la región por ser los socios fundadores, pero advirtió que aplicará políticas para dar seguimiento y auditar la utilización que hacen los diferentes gobiernos de los recursos que el banco les presta para proyectos de desarrollo. Creo que tenemos que poner especial énfasis en el tema de cómo asegurar que los recursos se utilizan de la mejor forma posible, fortaleciendo políticas, fortaleciendo cumplimiento, fortaleciendo el control integral de riesgos que el banco tiene que tener para asegurar ese mejor uso de los recursos. La nueva presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica fue electa en el tiempo establecido, a pesar que parecía incierto, debido a que el proceso de selección fue cuestionado por la falta de transparencia, según expertos y representantes de sociedad civil. Bueno, ¿cómo quedó la votación, Cristina? Bueno, aquí está la votación. Me interesa saber el voto de Honduras. El voto de Honduras. Pero no, no comences por Honduras. Sí, voy a empezar por... Comenzar por donde debes comenzar, correcto. De los 15 países, comienzo con Guatemala. Guatemala votó por Jaime Díaz. El Salvador por Ana Sánchez. Jaime Díaz es el vicepresidente del banco y es guatemalteco. Sí, es guatemalteco. El Salvador por Ana Sánchez. Honduras se abstuvo. Ah, se abstuvo Honduras. Honduras se abstuvo. Nicaragua votó por Ana Sánchez. Costa Rica también lo hizo por su candidata, Ana Sánchez. México por Ana Sánchez. República de China, Taiwán, votó por Jaime Díaz. Argentina por Ana Sánchez. Colombia de igual manera por Ana Sánchez. España también lo hizo por Ana Sánchez. Por la costarricense, vaya. Ana Sánchez, la costarricense. La costarricense, así es. Panamá, República Dominicana. También lo hizo por ella. Belice, Cuba. ¿Por quién votó Cuba? Cuba se abstuvo. Ah, se abstuvo Cuba. Se abstuvo Cuba. Así es, se abstuvo. República de Corea también votó por Ana Sánchez. Bueno, fue afirmadora la votación por la costarricense. Así es. Y la presidenta electa del Banco Centroamericano de Integración Económica, Ana Gisela Sánchez Maroto, es la primera mujer en dirigir la presidencia del BCIE en sus 63 años de historia e iniciará su gestión el próximo 1 de diciembre. Es ingeniera industrial, con maestrías en estrategia y finanzas, destacada por su amplia experiencia profesional de más de 20 años en cargos ejecutivos y directivos en instituciones financieras y empresas internacionales, en asuntos económicos, financieros, bancarios y políticas de desarrollo. Ahora, Gisela Sánchez sustituye al hondureño Dante Mossi, quien ocupó el cargo desde 2018 y que al final no fue reelecto por decisión de la Asamblea de Gobernadores al cuestionar los financiamientos hacia Daniel Ortega de Nicaragua principalmente. Los candidatos que compitieron con Sánchez Maroto por la presidencia del BCIE son Bernardo José Alfaro y el guatemalteco Jaime Roberto Díaz Palacios, quien es el actual vicepresidente del Banco y que era promovido por Taiwán, que es el socio mayoritario con un 11% del capital del BCIE. El minuto financiero es presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, anunció que la próxima semana continuará la socialización del presupuesto con las diferentes bancadas de los partidos políticos y las secretarías de Estado. También advierte que la posibilidad de que apruebe este año, como lo establece la Constitución, depende de la voluntad de los diputados en oposición para lograr acuerdos. La aprobación del presupuesto general de la República debe de darse de acuerdo a la Constitución antes del 31 de diciembre y la posibilidad de que sea así depende de la voluntad del resto de bancadas en el sentido de llegar a acuerdos para poder tener esta sesión extraordinaria en donde se discuta como único tema el presupuesto general de la República 2024. Noé Pino indicó que la socialización ha avanzado de forma normal, ya que la Comisión de Presupuestos ha recibido las observaciones y recomendaciones de la sociedad civil, universidades, entes colegiados y sector empresarial. El minuto financiero fue presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. El representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, José Luis Baquedano, manifestó que sigan a la espera de que la presidenta Xiomara Castro y los funcionarios de su gabinete tomen en consideración la propuesta del sector obrero de instalar una mesa anticrisis para buscar soluciones a los altos niveles de desempleo. Fue una buena idea y una buena propuesta de parte del sector laboral, una mesa anticrisis que ya tuviese en este momento por lo menos un plan estratégico para implementarlo a mediano, a largo, mediano y corto plazo para generar desempleo, porque se requiere inversión, para generar empleo hay que tener inversión, pero para que haya inversión hay que generar condiciones adecuadas. Es una propuesta que está ahí, no se ha avanzado todavía, pero esperaríamos que el gobierno sí haga eco de esta propuesta y se pueda trabajar en ese sentido. Baquedano también comentó que hicieron recomendaciones para atender la crítica situación laboral de los hondureños desde el proceso de transición del gobierno de la presidenta Castro, pero que no se retomaron ni aplicaron a dos años de gestión. La polémica generada entre el ministro de Desarrollo Económico con sus pares del Banco Central y la Secretaría de Trabajo llega hasta los mercados donde los consumidores no entienden los números de Freddy Serrato, mientras los economistas dicen que se pongan a trabajar, porque Honduras tiene la segunda canasta básica más cara de Centroamérica según un informe oficial. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Honduras tiene la segunda canasta básica más cara en Centroamérica después de Guatemala, cuyo precio supera los 12 mil lempiras, según informe del mercado de trabajo y salario mínimo que publica la Secretaría de Trabajo. No sé en dónde compran ellos, en qué mundo viven, porque es otra realidad. Y esto que no están haciendo las mediciones en las pulperías, donde realmente se refleja el costo real de la canasta básica, donde la gente compra el día a día. Eso quiere decir que el trabajador no tiene ni siquiera la capacidad de cubrir el 100% del costo real de la canasta básica. Aparte de eso, hay más del 60% de empresarios que no cumplen con el pago del salario mínimo. Entonces tenemos trabajadores produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza, riqueza que va a manos de los empresarios, pero el trabajador vive y muere en la miseria. La metodología que utiliza la Secretaría de Trabajo con datos del Banco Central establece cinco miembros por familia y 30 productos básicos, como arroz, tortillas, queso, huevo, frijoles y algunas verduras. Esto contrasta con la versión del secretario de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, quien asegura que el costo es menor a los 8 mil empiras, lo que rechazan los consumidores en los mercados. Yo le digo a la presidenta que ponga ministros más capaces, porque este señor o vive en la luna o es extraterrestre, porque uno que viene aquí a los mercados, es más, ni el salario, el que tiene trabajo le ajusta. Imagínense que solo somos cuatro personas en mi familia y normalmente son 10 mil empiras, solo los cuatro al mes y solo la alimentación, nada de decir, o los otros gastos. La situación económica de los hondureños es crítica, con casi un 75% en pobreza, por lo que en lugar de confrontarse por quién tiene la razón o no, este economista recomienda a los funcionarios trabajar en un plan con todos los sectores. Lo importante es tener un horizonte y tener claro cómo se podría trabajar y hacer esos acuerdos con el sector privado, con las actuaciones de productores y todo, entonces más bien necesitamos romper este esquema de confrontación y de división que tenemos y más bien buscar cómo trabajar conjuntos, gobierno, sector privado, universidades, para producir estas tecnologías, para que podamos hacer frente a estas circunstancias de aquí en adelante. Según este informe, en el 2022 el costo de los 30 productos alimenticios era de unos 11 mil 400 lempiras y para el pasado mes de octubre se ubicó en más de 12 mil lempiras, mientras en Costa Rica la canasta de 52 productos tiene un valor de 349 dólares, equivalente a unos 8 mil 500 lempiras y en El Salvador unos 5 mil 900 lempiras. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, sobre esta temática en TN5 en línea, les dije al comienzo, el rostro de Cristina y mío refleja el resultado de la selección de Honduras. Vamos a ver, Raquelita Lazo, Carlos Valladares. Aquí estamos felices, nos dos. Somos dos, no solo soy yo. Estamos dos felices. El rostro de nosotros refleja el resultado. Así es. Entonces, por favor, imagínense, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Por favor, pero pongámonos serios. No, no, es que no es serio la alegría de nuestro rostro. Claro que es serio, es una alegría objetiva. No podemos ocultarlo. Claro, totalmente. Pero, por favor. Relajada. Un rostro contenido, una emoción contenida todavía, ¿verdad? Así es. Volvamos a lo nuestro. Más adelante aquí en el noticiero Líder, Honduras solo avanzó en dos de 23 recomendaciones sugeridas por la Unión Europea tras las elecciones de 2021. Miren cuánto rezago electoral tenemos los hondureños. Y también liderazgo de Redondo en el Congreso Nacional es una factura pendiente. Cuestionan desde el CIPRODE. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, una joven sanpedrana rompe los estereotipos de que solo personas mayores se dedican a la sastrería. Gaby viene de una familia humilde que no pudo pagar otros estudios y ahora, a sus 30 años, tiene su pequeño taller de costura donde se gana la vida. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Siendo apenas una niña, Gaby aprendió el oficio de costurera, sin imaginarse que en su vida adulta sería el trabajo con el cual se ganaría la vida. Me tocó aprender a los 13 años, desde que salí de la escuela prácticamente. Empecé a estudiar en costura porque fue lo que mi mamá pudo darme en ese tiempo. Gaby elabora vestidos de novias, trajes de gala, camisas, pantalones, entre otros. Además, repara prendas de mujer. Realmente sí, bastante gente ocupa esto. Y pues gracias a Dios que Dios también me ha dado ese don a mí de que los trabajos que realizo quedan muy bien hechos y es por eso que la gente me busca. Lo que más sorprende a los clientes que no la conocen y que la llaman vía telefónica es que en la mayoría de los sastres que quedan son personas de avanzada edad y Gaby aún es una joven. En un lugar de costura usted espera ver a una persona mayor ahí que lo atienda, a una señora porque, bueno, de hecho ahorita hace una semana creo que fue, tuve un contrato de unos vestidos y me dice la muchacha desde que vino, yo esperaba ver a doña Gaby. Antes de poner su propio salón de costura, Gaby trabajó para personas particulares, pero creyó en su capacidad y ahora es toda una costurera profesional. Pues anteriormente siempre he trabajado de esto, de la costura, nada más que trabajando para otras personas. El pequeño taller está ubicado en la Plaza Lempira de San Pedro Sula y su contacto telefónico es el 8776-8834. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Miren que el rostro sigue siendo de emoción, ¿verdad? Por favor. El de Cristina también. Este renato. Nosotros quisiéramos... Sí o no. Claro, pero aquí estamos celebrando. Si está buscando una solución financiera rápida y conveniente para cubrir sus necesidades urgentes, los préstamos personales inmediatos pueden ser la opción ideal. Y en educación financiera le decimos qué cosas debe considerar antes de dar este paso. Educación financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué son los préstamos personales inmediatos? Los préstamos personales inmediatos son una opción financiera que le permite obtener liquidez de forma rápida y sencilla. Son una herramienta útil para cubrir necesidades urgentes o imprevistos monetarios, ya que se obtiene mediante un proceso simple y con pocos requisitos para su solicitud. Se reducen los procesos burocráticos. Estos préstamos le permiten obtener el dinero que necesita en cuestión de minutos, sin tener que esperar largos trámites o procesos burocráticos. ¿Para qué sirven? Los préstamos personales inmediatos pueden servir para una variedad de propósitos, desde cubrir gastos médicos inesperados, hasta pagar deudas o financiar un viaje. Educación financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Un logro sin precedentes, plásticos industriales hondureños, PLISA, se convierte en una de las primeras empresas en producir cajas y cubetas de desecho plástico del océano. Cada año se estima que 11 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos del mundo. En ausencia de las intervenciones necesarias, esto podría casi triplicarse para el año 2040, alcanzando 29 millones de toneladas. Hemos creado un problema de dimensiones inimaginables, una herida que sangra en silencio. Pero en medio de esta tormenta, brilla una luz. Desde su fundación en 2017, Nextway Plastics, un consorcio de empresas multinacionales que desarrolla la primera red global de cadenas de suministro de plástico provenientes de zonas cercanas a los océanos, ha desviado colectivamente 20 mil 479 toneladas métricas de plástico de entrar al océano. Hoy se suma PLISA a esta lucha, un productor y reciclador de plástico en Honduras, consciente de su rol, comprometidos a cambiar la historia. Junto a Nextway Plastics, PLISA invertirá en desviar desechos plásticos oceánicos para producir tarimas, cubetas y cajas, de los cuales ya estamos realizando pruebas. Así, este material queda dentro de la economía y fuera de nuestros océanos. Esta es una historia sobre el empoderamiento, la transparencia y la colaboración. Así es como se unen fuerzas para construir un mejor mañana. Comenzando hoy. El esperado 50% de descuento en el Black Week llegó a Duneza, la tienda por departamento líder en Honduras. Bueno, apliqué muchísimos departamentos. Navidad, sabemos que está a la vuelta de la esquina, tenemos el 50% de descuento real en Navidad, hogar, mobiliario, juguetería y muchísimo más. Así que los invitamos que se vengan mañana viernes porque es el único día que nadie se los cuente, aprovechen. El 50% de descuento del Black Week aplica en todas las tiendas Duneza a nivel nacional y con cualquier medio de pago. Tenemos los precios más bajos de Honduras en electrónica, línea blanca y camas. Tenemos el televisor más barato de Honduras a 2.590. Así que que nadie se los cuente y vengan a Duneza a aprovechar del Black Week. Las tiendas Duneza contarán con horario extendido para que usted adquiera el artículo de su preferencia a los precios más bajos. Sabe usted que en el país estuvo hace algunas horas una misión de seguimiento electoral de la Unión Europea. Es la región del mundo que más ha colaborado con Honduras para que sean procesos eleccionarios transparentes. La Unión Europea comprobó que a la fecha solo se han implementado parcialmente dos de las 23 recomendaciones sugeridas tras las elecciones generales del 2021, las cuales harían avanzar la democracia en Honduras. Entre ellas, la estrategia de comunicación pública del CNE más transparente y el reparto de documentos nacionales de identidad en comunidades remotas asociadas con grupos étnicos minoritarios por parte del Registro Nacional de las Personas. La misión que continuará en el país hasta el 25 de noviembre destacó que en otras siete áreas se están dando pasos hacia mejoras, como la aprobación de una ley procesal electoral que ha superado ya el dictamen en el Congreso, el desembolso oportuno de los fondos necesarios para celebrar las elecciones, en particular las primarias de 2024, la formación adecuada del personal electoral y el cambio del nombre de las personas trans. Por el contrario, en cuanto a otras nueve recomendaciones, no se ha observado ningún cambio. En ese sentido, alentó a las instituciones hondureñas a continuar un proceso de reformas electorales en un entorno de diálogo y tolerancia. Para el coordinador de proyectos del CIPRODE, Carlos Sierra, hasta ahora ha quedado la percepción en la ciudadanía que el liderazgo de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional es una factura pendiente. Esto es un elemento clave. Recordemos que en la historia de Honduras el liderazgo que asume un presidente del Congreso es clave para muchos elementos, ya sean negociaciones, gobernabilidad e incluso la tranquilidad, la armonía en el Congreso Nacional. Y al parecer, también en este elemento hay una factura pendiente. Sierra espera que en la tercera legislatura todo vuelva a la normalidad y el Congreso realmente se dedique a legislar a favor del pueblo hondureño. Luis Redondo aseguró este viernes que ese poder del Estado que él preside no interpreta la Constitución, pero sí las leyes. Reveló que no se siente parte del Partido Salvador de Honduras y que sólo lo utilizó como una plataforma para llegar al Congreso Nacional. Al ser consultado sobre su relación con el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, y su hermano, el expresidente y asesor presidencial, Mel Zelaya, afirmó que son personas extraordinarias políticamente y que ha recibido hasta consejos de ambos. Asimismo, que el Partido Libertad y Refundación sí cumple la palabra, a pesar de la crisis que generó su elección al frente del legislativo. En relación a la lista Engel, el titular del legislativo manifestó que no tenía miedo de ser incluido porque actúa bajo la ley, pero no comparte los criterios que son tomados en cuenta para incluir a las personas en esa lista. Finalmente ha manifestado que el designado presidencial Salvador Narrala le debe una millonaria cantidad de dinero y que aún no le ha pagado. Bueno, pero como Salvador está en el estadio, allá está Salvador en el estadio, no le puede responder a Redondo. ¿Y qué dijimos nosotros? ¿Qué dijimos nosotros? ¿Qué íbamos a celebrar? ¿Que nuestros rostros iban a reflejar? Hemos ganado, ¿verdad? ¿Me estoy abusando del abrazo yo? No, no está abusando, no está abusando. Cámaras, cámaras, vengan, 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 vengan. Allá están en la sala de redacción de TN5, vengan. Vamos, Quiloco, vamos, Pepe Andino. Bueno, dijimos ayer, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Que íbamos a ganar. ¿Qué dijimos? Así que ganamos y ganamos. Que viva Honduras, porque la verdad es que cuando gana la selección, Renan, vamos a ganar. Lo dijimos, ¿no? Claro. Lo dijimos, en este momento está el Redondo. ¿Qué dijimos? Vamos, vamos. ¿Qué pasa, Raquelita? ¿Qué dijimos? Vamos, Pepe. Súmese, súmese. Vamos a ver quiénes más se suman. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Qué dijimos? Sí, vamos a ganar. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, a ustedes también, ¿verdad? Bueno, Reyes. Gracias, Pepe, por haber venido. Los demás no tuvieron valor de venir, ¿verdad? No quisieron. Salón, Coronato y Cristina, dice. Ah, bueno. Están celebrando. ¿Qué dice, Raquelita Lazo? Ay, que le tuvieron miedo. Le tuvieron miedo a las cámaras. Bueno, 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 bueno. No es que vamos a interrumpir el noticiero. Vamos a la pausa. A la pausa, sí. Ahí nos queda un montón de noticias, pero... ¡Vamos a la H! Vamos, vamos todos con la selección. Esa es bien, es fútbol, arriba a mi nación. ¡Una bola, barra! Todo indica que la directiva del Congreso Nacional no descarta reanudar sesiones presenciales con diputados suplentes luego de declaraciones de Luis Redondo y el poseo en redes sociales de retorno a sesiones por diputados de libre, un hecho que, según la oposición legislativa, sería una violación más, porque los diputados suplentes solo pueden suplir las sesiones en ausencia de los propietarios. Y este no es el caso. Redondo dejó entrever que los 128 diputados tienen voz y voto y que están dialogando individualmente con varios de ellos. Cada vez toma fuerza que la directiva del Congreso Nacional sesione con diputados suplentes ante la negativa de la oposición legislativa. Así lo dejó entrever este viernes el titular de ese poder del Estado. 128 portavoces, 128 personas con las que nosotros, que son propietarios con las cuales varios de ellos nos hemos reunido y algunos otros son suplentes y varios de ellos nos hemos reunido. Y yo me voy a seguir reuniendo con todos, porque todos pueden votar. El mensaje de Redondo coincide con el del jefe de la bancada de libre, Rafael Sarmiento, que subió una foto en la que asegura que la bancada está firme y lista para el reinicio de sesiones. Y el diputado Mauricio Rivera dijo que el Congreso va a sesionar de manera presencial y la agenda del BOC de sabotear las sesiones será derrotada. De manera que como bancada del Partido Nacional no lo vamos a permitir bajo cualquier mecanismo que ellos intenten utilizar. Si ellos quieren ocupar los curules del Partido Nacional, tienen que hacerlo de manera exclusiva con un nacionalista. El Congreso anterior reformó el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que todos los diputados suplentes queden incorporados. Pero la diputada Fátima Mena explica que solo podrán integrarse en ausencia del diputado propietario. En este caso es importante señalar que los diputados suplentes son diputados suplentes. Es decir, ellos están en ausencia del diputado propietario. Y en caso el diputado está ausente o un propietario, pues ahí sí podrá llamar a un diputado suplente el presidente del Congreso. Así que él tiene toda la potestad para poder convocar al Pleno y no estar insinuando que solo va a convocar a diputados suplentes. O en su defecto si no llegan los propietarios decir que no lo va a sesionar con suplentes porque ahí demuestra que lo que ellos quieren es seguir cometiendo abusos de autoridad. Por su parte la Comisión Permanente sostendrá una reunión el próximo lunes a las 2 de la tarde donde tomará importantes decisiones luego que la Comisión de Diálogo presente su informe. El último puesto otorgado al Congreso Nacional de Honduras en el índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa no ha gustado al oficialismo en el Parlamento al indicar que el solo hecho de tener un portal de transparencia y haber eliminado la ley de secretos es para que salgan mejor evaluados pero los conocedores indican que la medición del índice responde a una serie de variables y en la misma el Congreso que preside Redondo sale mal porque muestra una tendencia al autoritarismo y a socavar la democracia. Ocupar el último lugar de 14 congresos evaluados a nivel de Latinoamérica no debe extrañar cuando el legislativo no hace su trabajo criticó al presidente de la coalición patriótica para quien las actuaciones de este poder del Estado solo debilitan la institucionalidad y socavan la democracia. porque sea como sea es excelente democrático por excelencia en cualquier país donde las diferentes representaciones del pueblo en los partidos políticos deben de ponerse de acuerdo hacer consensos en beneficio de un país cosa que en este Congreso no se está viendo para nada. El índice de transparencia legislativa que anualmente desarrolla la red latinoamericana por la transparencia calificó al Congreso hondureño con 23.59% de 100 la organización establece cuatro grandes dimensiones para evaluar el desempeño la orientada al presupuesto y gestión administrativa que indica el nivel de transparencia en el uso de fondos públicos la labor del Congreso que hace hincapié en las prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo del trabajo de la función legislativa la normatividad que indaga en la existencia de leyes o reglamentos sobre temas de transparencia ética y probidad la participación ciudadana donde se califica la aplicación de políticas que faciliten el acceso e intervención ciudadana en las distintas funciones para el coordinador de proyectos del CIPRODES está ante un congreso donde prima la opacidad por lo cual sugiere al pleno de diputados que tome con seriedad de este informe y que reflexiones sobre los aspectos en que han fallado para mejorar cuando un país cae en el último lugar definitivamente son mucho mayores las cuestiones negativas que las positivas por eso debería el Congreso Nacional en esta nueva legislatura que se acerca para enero 2024 replantearse muchas de sus formas de actuar este diputado de libre no oculta su molestia por la calificación pues aparte que el Congreso posee un portal de transparencia que está disponible para toda la población el solo hecho de eliminar la ley de secretos tuvo que ser motivo suficiente para darles una calificación perfecta y con esa acción debe de sacar un 100% el Congreso Nacional si bien es cierto el Congreso Nacional está en deuda con el pueblo hondureño pero no es justo que tenga el último lugar cuando este Congreso no ha aprobado ninguna ley contra el pueblo hondureño la red latinoamericana sugirió al Congreso llevar un registro de las agendas de cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias así como la publicación de los proyectos de ley y sus procesos en un lenguaje sencillo y al alcance de la población y de los gastos en viajes de sus diputados José Miguel Álvarez Telenoticias si el 25 de enero de 2024 la actual crisis legislativa no se ha solventado Luis Redondo tendría carta blanca para que la comisión permanente suplenta o suplante las funciones del pleno de los 128 diputados y elija discrecionalidad los otros cargos de elección de segundo grado restantes advierten sectores de sociedad civil mientras los académicos son del criterio que las fuerzas políticas deben ponerse de acuerdo y dialogar para no sucumbir al país en una nueva crisis política de consecuencias insospechadas la crisis legislativa parece lejos de encontrar un punto de equilibrio encendiendo las alarmas en la sociedad civil que advierte que de llegar en las mismas condiciones al 25 de enero fecha en que se tendrían que elegir a los nuevos directivos que acompañarán a Luis Redondo se corre el riesgo que no haya elección y que la comisión permanente suplante las funciones del pleno porque podríamos llevarnos los otros dos años que restan de este gobierno y de este congreso nacional bajo ese formato de comisión permanente sin volver a tener sesiones ordinarias simplemente sesionar con sesiones extraordinarias para temas específicos para temas puntuales que le interesen al oficialismo y en donde puedan generar quizá algún tipo de acuerdo con la oposición que también hay que ver si se va a prestar para este tipo de situaciones al no renovarse la junta directiva que se elige con un mínimo de 65 votos una cantidad que libre en este momento no tiene el poder legislativo quedaría a merced de los nueve diputados del oficialismo y afines que conforman la comisión permanente y quienes tendrían el camino allanado para nombrar unilateralmente los cargos vacantes en los órganos electorales tribunal superior de cuentas e incluso aprobar leyes de interés para el gobierno alertó a SJ para la ex rectora de la UNA las fuerzas políticas no tienen otra opción más que darse cuenta que no poseen mayoría y que deben llegar a acuerdos dado que el pueblo no eligió a una minoría de nueve diputados sino a un pleno de 128 congresistas no votamos por nueve diputados para que tomen las decisiones eso es una suplantación del pleno eso es atribuirse funciones que no tienen así que señores diputados compórtense ya como estadistas abandonen los caprichos eso de estarse atrincherando como que es una batalla en el consejo hondureño de la empresa privada consideran que llegó la hora que Luis Redondo asuma su liderazgo como presidente del congreso pues no es el ejecutivo quien dirige y resuelve los problemas de ese poder del estado la mayor responsabilidad la tiene el presidente del congreso el es el presidente del poder del estado el es el que tiene que sentar no mandar comisiones ni nada ni pedirle a la presidenta de la república que 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 ella sea la que dirime el problema la comisión permanente en un proceso que expertos juristas cuestionaron por tener vicios de nulidad eligió a las autoridades interinas del ministerio público y ya desde distintos sectores no descartan que se mantenga esta tendencia si no se resuelve a tiempo la crisis José Miguel Álvarez Telenoticias Dinand presentó su reporte de sostenibilidad 2021-2022 que incluye los resultados más importantes en temas ambientales sociales de gobernanza y económicos además de los logros alcanzados en desarrollo comunitario respeto a derechos humanos innovación y uso de energías limpias estamos presentando nuestro segundo reporte de sostenibilidad a conformidad bajo los estándares gris que significa esto que estamos presentando un informe robusto con indicadores que son obligatorios y con mucha más exigencia en temas ambientales sociales de gobernanza y económicos es muy importante la rendición de cuentas para Dinand ¿por qué? porque no solamente crea confianza para nuestras partes interesadas sino que también nos dibuja una ruta a seguir en temas de sostenibilidad para Dinand es muy importante continuar con su estrategia de sostenibilidad durante los últimos dos años ha implementado más de 27 campañas relacionadas con temas de salud y seguridad ocupacional nuestra nueva estrategia trae un refuerzo o un refrescamiento de nuestra gobernanza verdad el poder trabajar mucho más en nuestra gente en nuestros colaboradores en nuestras comunidades en nuestros proveedores independientes en seguir haciendo actividades en pro al medio ambiente y siempre respetando y protegiendo lo que es el respeto a los derechos humanos el compromiso de esta empresa hondureña es seguir una ruta definida y clara con la innovación la transparencia y el crecimiento económico de la mano con la sostenibilidad y el bienestar social la sección deportiva con los goles con la descripción de lo que pasó no no lo ha enviado nuestro equipo de deportes están emocionados están emocionados y por la hora hace poquito acaba de terminar pero miren Raquelita Lazo nuestra productora nos tiene los videos en este momento de lo que ocurre en Honduras ahora así es y vemos estas imágenes Renato todos han salido a celebrar porque a días no celebrábamos Renato es bonito es bonito sí mira vencer a México vencer a México es bonito no vencer a México en fútbol es bonito se siente se siente una profunda satisfacción a partir de la premisa que uno reconoce la potencia que es México entonces es bonito es bonito este momento nos genera una satisfacción profunda ver la alegría de los hondureños como cantaron el himno en el estadio nacional fue emocionante fue emocionante yo creo que tanto conflicto tanto problema que padecemos cuando escuchamos el himno las emociones surgen y a pesar de los problemas de las dificultades ese sentimiento por la patria esa identidad está ahí adentro ese amor por honduras por una honduras diferente por una honduras mejor mira que más cuéntame bueno en las redes sociales tú estás monitoreando dime que pasa en las redes sociales usted sabe que le seguimos la pista siempre a las figuras políticas del país y la presidenta es la primera que ha triviado me encanta que dice que dice Xiomara la presidenta dice el triunfo de nuestra selección de fútbol en el campo de juego es un reflejo de los valores que como hondureños abrazamos su triunfo nos inspira a seguir trabajando por honduras felicidades vamos presidente felicidades hasta castro excelente formidable mire david ya vamos con david mire mire le damos mucho a david dice excelsa excelsa demostración hondureña david y estaba diciendo hace unas horas que México iba a ganar ajá y dice han sido mucho mejores que México pero dale toda la frase si excelsa demostración hondureña han sido mucho mejores que México que bueno verdad porque la verdad si se lo merece la selección también el alcalde ha posteado una fotografía el alcalde del distrito central yo pensaba que decía Roberto Contreras Jorge Aldana gracias a la H por esta alegría que pude compartir con mi hijo Diego en el estadio nacional chelato bien excelente y también hay muchos seguidores bueno Manuel Zelaya dice con todo mi respeto Mel presidente con todo mi respeto y admiración para la selección nacional felicidades pueblo hondureño felicidades Xiomara vamos Mel que esta victoria lo inspire lo inspire usted a aprender y a ejecutar más democracia en el país formidable muy bien y los internautas dicen que bello triunfo nos regaló nuestra H algo debe estar cambiando en este país gracias selección algo está cambiando en nuestro país volvamos aquí porque estamos en la sección de deporte vení mirame si 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 pero vení primero que este triunfo lindo de Honduras nos enseña a ser demócratas que le recuerde a Mel Zelaya que le recuerde a Redondo a Xiomara que nos recuerde a todos a Romeo Vázquez lo que es democracia que es democracia es el respeto a las mayorías eso es democracia que este triunfo de Honduras hoy nos recuerde el concepto esencial de democracia que es democracia el respeto a las mayorías así es Renato así es pausa comercial y retornamos Los deportes fueron presentados por Procarne y Guangolola siempre sirviendo el auténtico sabor del cerdo El estado del tiempo es presentado por el servicio aeroportuario nacional y su nueva página web www.san.hn Hola que tal en menos de dos semanas Dubái será la sede de la copa o la conferencia mundial de cambio climático número 28 múltiples inundaciones en varias regiones de Dubái así como lo ven y aquí asistirán jefes de estado de casi todo el mundo el papa Francisco bueno y representación civil y de medios de comunicación pues así está la cosa en este momento no hay parte del mundo donde no haya vulnerabilidad frente al calentamiento global y el cambio climático esperamos que este sistema que estuvo dejando fuerte actividad lluviosa y muchas comunidades justamente incomunicadas en nuestro territorio sigue alejándose y esperamos que siga esa pista durante el fin de semana afectando buena porción de Cuba de Haití y República Dominicana y luego pues el sistema se vuelve a fortalecer mientras se retira todavía tenemos viento llegando con ráfagas en la zona norte es así que esperamos un oleaje cercano a los dos metros al norte de Colón y gracias a Dios así que por favor para este sábado continuar extremando precauciones para el domingo la condición ya será estable también algunos chubascos son probables a la altura de Bruce Laguna solamente en esos sectores el resto del territorio con una condición seca y estable tanto para la jornada de sábado como para el domingo ustedes pueden ver en este mapa no hay ningún gris sobre el territorio solamente en la parte baja de Centroamérica que todavía sigue la influencia el arrastre de esa depresión tropical que se aleja en la esquina oriental las temperaturas andarán entre 29 y 30 grados las máximas 28 en la costa norte entre 21 y 28 en el occidente que debe amanecer con temperaturas bajas en zonas altas de 13 grados entre 22 y 31 en el sur aquí en el centro con amaneceres frescos y luego las temperaturas elevándose a los 26 grados celsius es el patrón meteorológico para este fin de semana cuídese mucho siempre le queremos como televidente y no como noticia que la pasen bien el estado del tiempo fue presentado por el servicio aeroportuario nacional y su nueva página web www.san.hn cerramos esta noche espectacular sin ver el partido emocionado hemos disfrutado el noticiero hemos disfrutado el momento que lindo que lindo y a día no nos sentíamos tan alegres por Honduras que bella noche para Honduras así que cerramos la emisión estelar con la 5 de TN5 buenas noches las 5 de TN5 son presentadas por Tigo conectados en navidad con tu smartphone 4G LTE por solo 1299 lempiras ex ministra de salud Alba Consuelo Flores presenta escrito para entrega voluntaria que juez decidirá en las próximas horas abogado de Axel López defiende utilidad de hospitales móviles pero técnicos de la CESAL desnudan falencias y carencia de repuestos por no existir en el país Honduras posee la segunda canasta básica más cara de Centroamérica y consumidores piden a Freddy Cerrato que les diga el mercado donde compra más barato Una costarricense es la nueva presidenta del BCIE y anuncia profundas reformas crediticias de gobernanza y transparencia Redondo revela que PSH fue una plataforma para llegar al poder y manifiesta admiración por Carlos y Mel Zelaya además de agradecer la lealtad de Libre su nuevo partido afín Las 5 de TN5 fueron presentadas por TIG Conectados en Navidad con tu smartphone 4G LTE por sólo 1,299 lempiras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!